A poco más de una semana de que una familia recibiera la triste noticia sobre que su padre había perdido la vida a causa de complicaciones de salud en el área COVID del Hospital General de Zona Nº 2 del IMSS, y que después se llevaría la terrible sorpresa de que el cuerpo no apareciera, esta dolida familia sigue sin saber el paradero de los restos de su padre y prácticamente en total incertidumbre por la poca información que reciben de parte de las autoridades. Esta redacción solicitó información a la delegación estatal del IMSS sobre el procedimiento de entrega de restos para pacientes fallecidos por COVID-19. En respuesta, nos compartieron un PDF con información del Gobierno Federal para dicho procedimiento. Lo que es de sorprender es que en dicho documento, en el inciso A, en el punto 3, en donde señala de manera textual que antes de realizar el traslado del cadáver a la morgue de la unidad, puede permitirse el acceso a los familiares y amigos, restringiéndolo a lo más próximos y cercanos, quienes deberán de utilizar precauciones de contacto y gotas. Se les dará la recomendación de no establecer contacto físico con el cadáver, ni con la superficie u otros fómites de un entorno que pudiera estar contaminado, esto con el objetivo de identificar el cuerpo, situación que en este caso nunca se cumplió. Por otra parte, se le cuestionó a un especialista en materia legal si se podría afincar responsabilidades penales. Por este hecho, a lo que el legista Héctor Montoya indicó, que al finca de responsabilidades a algún trabajador, éste podría recibir una pena de seis meses a tres años de prisión, además de ser retirado de su cargo. Y claro, sin duda, tiene varias consecuencias jurídicas. Destacamos lo que es la penal. Por ejemplo, lo encontramos en el artículo 156 del Código Penal de Voz Caliente, donde señala responsabilidad técnica y profesional, la cual es la responsabilidad técnica y profesional que consiste en el incumplimiento de las obligaciones sobre la materia correspondiente a cargo de profesionistas o técnicos y sus auxiliares cuando provoquen daño o afectación en otra persona. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.